Música Veamos la diferencia entre Stir, Mix y Blend Si empezamos con Stir, su primera definición nos dice que es mover una cuchara u otro implemento líquido u otra sustancia para mezclarlo bien Otra definición significa causar movimiento especialmente leve o cambio de posición Y otra que no tiene que ver con comida nos dice que es perturbar la tranquilidad Entonces, estas tres definiciones tenemos que significa el verbo stir Entonces, a continuación vamos a dar un ejemplo del verbo stir en comida Example Muy bien, ahora vamos a pasar con la definición de Mix Que esto básicamente significa combinar un elemento con otro sin perder sus propiedades Básicamente significa que cuando usamos este verbo es cuando necesitamos ver los elementos en la mezcla final Pues veamos un ejemplo Example I love to mix the ingredients of a salad I love to mix the ingredients of a salad Y ahora vamos a pasar al verbo de blend Que sería nuestro último verbo Que nos dice Combinar elementos a un punto que no se puedan distinguir Básicamente, por ese motivo existe la palabra blender Que significa licuadora Entonces, veamos el ejemplo acá Que sería el siguiente Example Ahora veamos un resumen de las tres Vamos a repasar que stir significa mezclar algo levemente Mix es mezclar los elementos sin perder las propiedades Y plan significa mezclar elementos hasta un punto que no se puedan distinguir Entonces, es muy importante que esos verbos van más allá de la cocina Los vamos a poder utilizar en otras industrias Ahora, si ustedes quieren saber cómo utilizar los verbos en otras industrias Te recomiendo que puedas matricular clases en la página web www.teachercloud.com Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte También entra www.teachercloud.com para adquirir práctica de este y de otros temas Productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés ¡Gracias!